Muy bien, en la sección del día domingo el apóstol Santiago nos hace una gran, podemos decir, invitación, la cual es conocer a nuestro enemigo. Cuando se trata de las guerras, algunas veces los adversarios envían espías para ver cómo se comporta el enemigo, cuáles son sus armas y cómo ellos vienen a enfrentarlos a ellos. De tal manera que si usted conoce a su enemigo, usted va a estar en ventaja, oiga bien, va a estar en ventaja con relación a aquel que no lo conoce. Algunos boxeadores miran los videos de otros boxeadores para saber cuál es su técnica, cuál es su estrategia, para poder conocer sus técnicas y estrategias y después vencerlos con sus mismas estrategias y técnicas. Y la lección de esta semana, en este día, nos está mostrando si realmente nosotros podemos conocer o no a nuestro enemigo. Alguien dijo acerca de su enemigo, lo veo cada día cuando me afeito. Esto es exactamente lo que Santiago quiere que conozcamos. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. La salvación comienza cuando nos vemos tales como somos, no lo que imaginamos que somos. Por eso el libro de Apocalipsis dice, mira dónde has caído, mira dónde estás fallando, mira qué es lo que te falta por hacer para poder lograr la victoria. De tal manera, aquí está diciendo el apóstol Santiago, en primera de Santiago, capítulo 23 y 24, y lo leo literalmente, dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. O sea, lo que está diciendo aquí es, es como una especie, bueno, es como, es una comparación, un simil y una comparación. Si alguien se mira en el espejo, se mira cómo está, pero después se va y se olvida. Es como que no está haciendo nada. Usted debe estar consciente cuál es su situación, cuál es su condición, cuál es su necesidad delante del Señor. Esto es muy importante porque esto es algo que puede ayudarnos a lograr la victoria y a vencer. El problema de nosotros los seres humanos, si oiga bien, digo de nosotros los seres humanos, es que muchas veces gastamos tiempo, dinero y esfuerzo, muchas veces para tener una apariencia. Nos importa tanto el aspecto exterior y eso realmente no está mal. El problema es cuando olvidamos las partes más deficientes de nosotros como seres humanos y no hacemos algo para mejorar en esa área. Dice aquí, necesitamos asegurarnos de que no nos engañamos a nosotros mismos. Santiago dice que necesitamos obtener un mejor cuadro de nosotros mismos. Cuando tú te miras a ti mismo, cuando tú te empiezas a examinar a ti mismo, cuando tú empiezas a ver dónde estás fallando, déjame decirte que eso te va a ayudar a superarte. Oiga bien, eso me puede ayudar a mí a superarme, a ser mejor cada día. ¿Por qué? Al ver mi situación, ver dónde estoy deficiente y mejorar esa parte, me va a lograr hacer vencer al enemigo que tengo dentro. ¿Dónde estoy deficiente? De tal manera que este día la lección nos muestra que tú eres tu propio enemigo, que yo soy mi propio enemigo. Algunas veces tú quieres obedecerle a Dios, quieres servirle a Dios, pero te autosabotajeas a ti mismo. Autosabotearse es uno mismo, ponerse problemas, dificultades para no hacer lo que tú y yo necesitamos hacer. Así es que hemos de evitar ese autosabotaje. Algunas veces podemos engañarnos a nosotros mismos y somos nosotros mismos nuestros propios enemigos cuando nos hacemos creer muchas veces la falsedad o la apariencia, como en el caso del joven rico. El joven rico pensaba que él había guardado todo desde su juventud. Él pensaba que había sido obediente desde muy pequeño. Sin embargo, él había guardado reglas, mandamientos, pero su corazón estaba lejos. Él no entendía que había que excavar muy hondo para lograr entender y comprender y poner por obra las obras de salvación que le harían heredar el reino de los cielos como él quería. Lo mismo le pasó a Pedro. ¿Alguna vez a ti te ha pasado? Posiblemente a mí me ha pasado. Y por ahí a algunos hermanos les ha pasado que ellos se creen que son el Elías Tisbista, que todo mundo ha caído y que ellos no han caído. Pedro, oígame por favor, en realidad en este negocio todos somos débiles, mortales, carnales. Dice el apóstol Pedro decía, aunque todos te negaren, yo señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, mira, no va a cantar el gallo dos veces antes que tú me niegues tres. Oiga, el gran apóstol Pedro. Pedro, imagínese usted, dice tenía un cuadro distorsionado de sí mismo. Pedro se creía el mejor, mas no sabía que era un débil. Ambos, tanto el joven rico como el Pedro, se engañaban acerca de su verdadera condición espiritual. Sin embargo, Pedro finalmente se convirtió hasta donde sabemos el joven rico no lo realizó. Así es que tu enemigo es, eres tú mismo cuando tú te engañas a ti mismo, haciéndote creer y sentir que estás mejor que los otros. Cuando yo me siento mejor que los otros, en realidad yo me estoy comparando con la naturaleza caída de aquel que a lo mejor está peor o mejor que yo. Yo debo de compararme, tú debes de compararte con Jesucristo. Y cuando tú miras tu condición, te das cuenta que necesitas de tu señor, como me pasa a mí. En realidad debemos de admitir, debemos de reconocer nuestras faltas. Y cuando yo veo mi necesidad, entonces cuando busco a mi señor y le digo, señor, ayúdame en esta área, en esta otra área. ¿Y saben qué es lo que pasa? Dios manda a su espíritu, me consuela, me da fuerza y ánimo para seguir a pesar de que mi propio enemigo muchas veces, que soy yo mismo, me ha vencido. Continuemos con la lección del día lunes, estudiemos y aprendamos de la sección de este día con el tema que es ser un hacedor.